¡Ok! ¡Bravo! Buenas tardes, mi nombre es Erika Aguirre, nuestro producto se llama Drink Star, son bebidas artesanales, como su nombre lo dice, pues va hecho a mano, llevamos ya varios años en este negocio, es un negocio familiar y tenemos diferentes presentaciones, como es el jugo de arándano, lo acompañamos también con algunas frutas, jugo de arándano con granada, con uva o frutos rojos, también tenemos las cremas de mezcal con sabor a pistache, piñón, ferrero, crema irlandesa, no son productos, vaya con tanto grado de alcohol, el porcentaje que maneja es el 6% en el mezcal con jugo de arándano y en la crema de mezcal es un 7%, tengo diferentes sabores y como ya pues varios conocen el arándano es rico en antioxidantes, y por eso es nuestro producto principal, lo puedes degustar como un juguito, lo puedes degustar con mezcal, no es una bebida alcohólica propiamente, más bien es un producto gourmet y pues tengo diferentes sabores, tengo mora azul, tengo maracuyá, tengo jugo de frutos rojos, jugo de arándano, jugo de arándano con uva y tengo también la especialidad que es el mojito, que está de este lado, este es el mojito, este también está muy muy rico, es más refrescante, y también tengo las cremas de mezcal, que está de café, piñón, ferrero, pistache y crema irlandesa, entonces pues... ¿Dónde te podemos encontrar o dónde podemos adquirir tu producto? Bueno, por el momento estamos aquí en la Feria Nacional de la Virria, recinto ferial, nuestra página en Facebook es Drink Star, ahí nos pueden contactar para algún pedido, y próximamente estaremos en la calle de Santos de Goyado, número 73A, aquí en Ciudad Guzmán, Colonia Centro. Perfecto, gracias. Sí, gracias a ustedes, hasta luego.